¡Hola amigos y amigas! Hoy vamos a ayudar a Lulu a contar muchas cosas maravillosas que hay en el zoo. ¡Comencemos! ¡Bien! ¡Oh, oh! Lulu encontró una sandía. ¿Nos ayudan a contar? ¡Sí! ¡Una! ¡Tenemos una sandía! ¡Wow! ¿Recuerdan qué forma tiene el número uno? ¡Vamos a dibujarlo! ¡Uno! ¡Muy bien amigos! ¡Bien! Hay que ver de qué manera aparece la pantera. ¡Hay que ver de qué manera aparece por aquí! ¡Oh! Lulu encontró algunas sandías más. ¿Nos ayudan a contarlas? ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tenemos dos sandías! ¡Wow! ¿Recuerdan qué forma tiene el número dos? ¡Vamos a dibujarlo! ¡Dos! ¡Bien hecho amigos! ¡Bien! ¡Tanito, tanito, el hipopotanito está aprendiendo a nadar. Con mucho cuidado practico ¡Ah! Parece que Lulú encontró más sandías. ¿Nos ayudan a contarlas? ¡Sí! Uno, dos, tres. Tenemos tres sandías. ¡Wow! ¿Recuerdan qué forma tiene el número tres? ¡Vamos a dibujarlo! ¡Tres! ¡Genial, amigos! ¡Bien! Adivina, adivina, adivina quién será. Es chiquita, tiene plumas y le gusta hacer cuacuac. ¡Adivina! En total, Lulú encontró uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Wow! ¡Muy bien! ¿Recuerdan qué forma tiene el número seis? ¡Vamos a dibujarlo! ¡Seis! ¡Genial, amigos! ¡Bien! ¡Lo hicieron excelente! ¡Gracias por ayudarme! ¡Qué divertido ha sido contar con Lulú! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola, Lulú! ¡Hoy vamos a jugar con Tufín y su Skate! ¡Bien! ¡Comencemos! ¡Wow! ¡Un Skate color rojo! ¡Wow! ¡Eso es Tufín! ¡Bien hecho! ¡Oh, oh! ¡Rojo! ¡Bien! ¡Un pato camina con sus dos patas! ¡El pato salió del agua! ¡El pato no nada más! ¡No, no! ¡El pato! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Un Skate color azul! ¡Sí! ¡Súper! ¡Increíble! ¡Ay! ¡Azul! ¡Bien! ¡Bien! Yo tengo un tic-tic-tic Yo tengo un tic-tic-tic Y el médico me dijo Que mueva una mano Yo tengo un tic-tic-tic ¡Continuemos! ¡Wow! ¡Un Skate color amarillo! ¡Wow! ¡Genial! ¡Wow! ¡Uy! ¡Amarillo! ¡Bien! ¡Eres gracioso, Tufín! ¡Sí! ¡Adiós! Hola amigos Algunos animales Estuvieron jugando Con pintura Y quedaron blancos ¿Me ayudan A devolverle su color? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ahí está Tamito! ¡Todo blanco! Probemos devolverle su color A ver... A ver... ¿A naranjado ¿Es el color del hipopótamo Tamito? ¡No! Bueno, probemos otra vez ¿Amarillo es el color del hipopótamo Tamito? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, probemos una vez más ¿Violeta es el color del hipopótamo Tamito? ¡Sí! ¡Qué bueno amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Ahí está Leo todo blanco! ¡Probaré volverlo su color! A ver... ¿Amarillo es el color del león Leo? ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, probemos otra vez ¿Celeste es el color del león Leo? ¡No! Mmm... Bueno, probemos una vez más ¿Marrón es el color del león Leo? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno amigos! ¡Lo logramos! Pero el león es bueno El león es bueno El león es bueno ¡Qué bueno es el león! El león es bueno El león es bueno El león es bueno ¡Ajá! ¡Ahí está el canguro todo blanco! ¡Probaré volverlo a su color! A ver... ¿Verde es el color del canguro? ¡No! Bueno, probemos otra vez ¿Azul es el color del canguro? ¡No! Oh, bueno, probemos una vez más ¿Rojo es el color del canguro? ¡Sí! ¡Qué bueno amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logramos! Yo tengo un tic, tic, tic Yo tengo un tic, tic, tic Y el médico me dijo Que mueva una mano Yo tengo un tic, tic, tic Yo tengo un tic, tic, tic Y el médico me dijo Que mueva la mano Muchas gracias por su ayuda ¡Miren qué divertidos son los animales! ¡Hola amigos y amigas! Hoy vamos a jugar con el pingüino Lalo y sus helados ¡Bien! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Comencemos! ¿Quién vendrá primero? ¡Es el elefante Blas! ¡Hola Blas! Blas quiere su helado sabor manzana ¡Oh no! De ese ya no le queda ¡Esperen! Lalo tiene una idea Amigos ¿Ustedes saben cuál de estas canastas tiene manzanas? ¿Es esta? ¡No! ¿Es esta? ¡No! Entonces debe ser esta ¡Sí! ¡Muy bien amigos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Helado! Yo tengo un tic 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 Yo tengo un tic 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 ¿Y el médico me dijo? ¿Quién vendrá ahora? ¡Es el zorro Tufín! ¡Hola Tufín! Tufín quiere su helado sabor melocotón ¡Oh no! De ese ya no le queda ¡Esperen! Lalo tiene una idea Amigos ¿Ustedes saben cuál de estas canastas tiene melocotones? ¿Es esta? ¡No! ¿Es esta? ¡No! Entonces ¿Puede ser esta? ¡Sí! ¡Muy bien amigos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Helado! Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá ¿Quién vendrá ahora? ¡Es la jirafa Rita! ¡Hola Rita! Rita ¿Quiere su helado sabor cereza? ¡Oh no! De ese ya no le queda ¡Esperen! ¡Lalo tiene una idea! Amigos ¿Ustedes saben cuál de estas canastas tiene cerezas? ¿Es esta? ¡No! ¿Es esta? ¡No! ¿Entonces? ¿Debe ser esta? ¡Sí! ¡Muy bien amigos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Helado! Una jirafa muy coqueta Se fue un día ¡Bien hecho amigos y amigas! ¡Lo logramos! ¡Gracias por su ayuda!